hola de nuevo en esta ocasión lo que vamos a hacer es importar un archivo obj con texturas como el que estamos viendo en pantalla y bueno este archivo lo he sacado de turbo skid tengo por aquí la web este archivo de aquí que bueno lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene un número de caras que sin ser nada exagerado son en torno a 130 mil caras a lo mejor si tenemos varios archivos como este en sketchup nos va a costar moverlo por ello lo que vamos a hacer es abrirlo primero en blender que es un programa gratuito simplificar el archivo y llevarlo a sketchup manteniendo las texturas este archivo es gratuito y bueno el enlace lo tenéis en la descripción del vídeo y además vamos a hacer este ejercicio y este de aquí que son unas zapatillas que este es de el usuario pdr scans y también es gratuito lo que pasa es que este tiene aquí lo tenemos más de medio millón de caras este si lo queremos llevar directamente sketchup va a ser imposible porque tiene un número de caras muy elevado sketchup con geometrías muy muy complejas pues le cuesta manejarlo así que en ambos casos lo que vamos a hacer es simplificar el archivo manteniendo un buen nivel de calidad y a partir de ahí pues llevarlo a sketchup así que bueno vamos a ello en primer lugar voy a traerme el modelo escaneado de ese chico así que lo que voy a hacer en primer lugar es pulsar dos veces la tecla a aquí en blender para seleccionarlo todo y pulsar suprimir me pide que confirme si quiero borrarlo le digo que sí y de esta forma limpia el archivo es lo único prácticamente que tengo que hacer en en blender lo que va a hacer ahora es importar ese modelo archivo importar y como formato voy a buscar ese archivo obj yo lo tengo en escritorio lo tengo por aquí así que selecciono ese archivo obj y le doy a importar va a tardar un poquito pero enseguida lo tendremos listo lo primero que vemos es una especie de mancha eso simplemente es que el modelo tiene una escala desproporcionada lo único que va a hacer es en el teclado numérico pulsar la tecla punto para hacer un zoom extensión y ahora sí ya puedo ver al modelo entero a continuación lo que va a hacer es pulsar sobre él con botón derecho para seleccionarlo y por aquí tengo una carpeta como esta con todos los archivos que me he descargado de la página turboskid pues lo que voy a hacer es este de aquí que es el mapa difuso arrastrarlo y dejarlo caer sobre el modelo enseguida se carga ya puedo apartar esto por aquí y lo que tengo que hacer ahora es simplificar el archivo porque habíamos quedado que este este modelo tiene en torno a 130.000 caras que aunque sí que podría importarlo a sketchup me gustaría ahora mismo me gustaría mucho moverlo hacer cualquier cosa con él además si en lugar de uno tengo a lo mejor diez personajes como este pues el modelo va a ir muy pesado y no voy a prácticamente poder moverlo así que conforme está me voy a ir a esta pestaña de aquí la de modificadores y voy a añadir un modificador que se llama decimate y es para simplificar cualquier malla le doy a decimate me dice que aquí hay un total de 129.824 caras y este número de aquí que es el ratio el factor el índice para simplificar es decir con uno multiplicar por uno es dejarlo igual si aquí pongo por ejemplo 0,2 es como si multiplicáramos por 0,2 así que vamos a tener muchas menos caras en concreto unas 45.000 más o menos puedo simplificarlo un poco más cuanto este número sea más próximo a cero pues más simplificado va a quedar el modelo se queda en torno a 35.000 pues ya estaría bien pues ya hemos terminado aquí en Blender así que archivo exportar y lo voy a guardar como colada ese archivo .dae que es un formato que SketchUp lee muy bien le doy a ya colada y lo voy a guardar pues por ejemplo en la misma carpeta donde tengo el resto lo único que tengo que marcar que esto sí que es muy importante voy a plegar esto para que se vea bien es en las opciones de colada activar aplicar modificadores es decir que aplique esa simplificación que hemos hecho y en opciones de textura voy a marcar texturas UV que es las texturas colocadas en su sitio pues lo único que tenemos que hacer ya es darle a exportar colada y listo vamos a pasar a SketchUp y a partir de ahí nos traeremos el archivo bueno ya una vez en SketchUp lo que va a hacer es irme a archivo importar aquí voy a buscar la carpeta donde tengo donde he guardado el archivo así que le voy a dar ahí a importar va a tardar un segundo ir en cargar ya lo tengo por aquí y efectivamente lo cargo con la textura correspondiente vamos a hacer un zoom extensión y bueno en SketchUp estoy viendo todas las aristas etc etc lo que voy a hacer es seleccionarlo irme a suavizar aristas y aquí bueno pues escojo con este valor pues es para que se vean más o menos aristas etc 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 lo voy a simplificar al máximo al final es dejar los parámetros de suavidad que cada uno prefiera y la pega que tengo ahora mismo si me pongo aquí en alzado estoy en vistas paralelas en cámara en proyección paralela la pega que tengo ahora mismo es que este señor mide 173 metros o sea que está fuera de escala lo que voy a hacer para colocarlo a escala es en primer lugar seleccionarlo irme a la herramienta escala selecciono la parte superior y para no deformar el objeto para que se mantengan las proporciones voy a mantener pulsada la tecla mayúsculas muy bien pues ahora gráficamente voy a hacer clic en cualquier sitio me da igual que aún no esté a escala ahí por ejemplo y ahora en el teclado escribo 1,8 m es muy importante incluir la unidad porque con eso vamos a hacer que mida un metro ochenta es decir si ahora hago zoom extensión y me pongo en alzado vale pues aquí puedo hacer con la cinta métrica una recta auxiliar a 1,8 m y lo voy a acotar para que no haya de ahí a ahí en horizontal pues en vertical perdón efectivamente es un metro ochenta pues con esto ya tenemos nuestra figura a escala lo que sí que podemos hacer también es seleccionarlo y con botón derecho darle a ajustar escala de definición para ya dejar la memoria de componentes de este archivo que esta es la medida correcta a la hora de insertar este componente una vez hecho esto voy a repetir lo mismo con el modelo de las zapatillas tiene muchas más caras y vamos a ver que el proceso es el mismo bueno hemos vuelto a Blender voy a traer ese segundo archivo esas zapatillas y pues igual que antes una vez estoy en esta pantalla en Blender para limpiar la escena pulso dos veces la tecla A de esta forma conforme estaba el modelo al principio lo que hago es seleccionar todo lo que hay y darle a la tecla suprimir le digo que confirmar este borrado y ya tengo el archivo limpio así que lo siguiente que voy a hacer es traerme importar ese archivo OVJ de las zapatillas pues archivo importar OVJ y yo lo tengo aquí en favorito si no pues lo buscaríamos pues es este sneaker este va a tardar un poco yo lo voy a editar para que parezca que lo hace inmediatamente y ya lo tenemos aquí pues lo que vamos a hacer ahora es pulsar en el teclado numérico la tecla punto para que haga un zoom extensión y con botón derecho voy a pulsar sobre la zapatilla para seleccionarla si os fijáis el contorno ha pasado como de un color naranja a un color amarillo cuando está amarillo es que está seleccionado igual que antes lo que voy a hacer es traerme la carpeta con todos los archivos de los archivos del modelo 3d y me va a fijar en este de aquí en el que es el difuso que es el que voy a arrastrar a la zapatilla espero un segundo y enseguida lo tengo listo pues muy bien igual que antes ahora lo único que nos queda es simplificar el modelo pues me voy a la pestaña esta que es una especie de llave inglesa de herramienta que es la de modificadores voy a modificadores y de todos los que hay añado el de decimate y muy bien en caras me está diciendo ahora mismo que tiene 521.298 caras más de medio millón de caras esto en sketchup va a ser inmanejable así que lo que vamos a hacer es simplificar este modelo para poder usarlo manipularlo sin problema pues en el factor de conversión vale si yo pongo por ejemplo 0.1 pues pasaríamos de medio millón a 50.000 aún sería mucho si pongo 0.05 es decir la mitad pues serían unas 25.000 caras en torno más o menos vamos a ver escribir aquí 0.05 y se queda en unas 26.000 caras podría este modelo pues como no tiene demasiado detalle quiero decir no tiene unas formas muy excéntricas etcétera etcétera sí que podría a lo mejor reducirlo un poco más vamos a probar pues simplemente con 0.04 que se quedará en unas 20.000 caras más o menos 20.850 pues muy bien pues ya lo tenemos simplificado me voy a file exportar y aquí lo voy a guardar como igual que antes un archivo de colada archivo .dai ahí lo voy a guardar también en su misma carpeta y igual que antes voy a plegar esto para que se vea bien aquí voy a activar la casilla aplicar modificadores porque si no aplicamos esta casilla nos estamos exportando el archivo sin simplificar así que nos va a pesar mucho y por otro lado en opciones de textura voy a activar la opción UV textures con esta forma exportó también las texturas en su posición correcta así que exportamos y ya lo tenemos pues vamos a pasar ahora a SketchUp igual que antes una vez en SketchUp me voy a archivo importar aquí voy a escritorio y aquí busco la carpeta bueno o allá donde lo tengáis guardado vosotros y tendré ese archivo .dai en tipos de archivo aquí tengo que marcar .dai para que los encuentre .dai este de aquí pues muy bien le voy a dar aquí a importar enseguida va a aparecer la zapatilla ya la tengo por ahí y la voy a dejar ahí muy bien vamos en primer lugar a colocarla en su sentido correcto así que este prisma de color azul que hay alrededor si me apoyo en uno de los laterales si me fijo aparecen ahí como crucecitas en los lados pues me va a apoyar en una de esas tres crucecitas para girarlo sin necesidad de ir a la herramienta rotar pues lo va a dejar en cero una vez lo tengo esto igual que antes suavizo aristas lo dejo conforme yo quiera y vamos a suponer que quiero que tenga pues 30 centímetros de longitud pues igual que antes me voy a la herramienta escala selecciono este y si mantengo pulsada la tecla mayúsculas lo que hago es que esa escala sea uniforme pues le voy a dar ahora cualquier valor me da ahora mismo igual así por ejemplo y ahora es cuando escribo 30 cm muy importante añadir la unidad porque si simplemente escribimos 30 lo estamos haciendo 30 veces más grande al añadir la unidad le estamos diciendo que lo escale a esa medida en concreto pues bueno 30 centímetros pulso enter y ya las tengo por ahí las voy a mover más o menos al origen ahí y ya está ya la tendría si quiero con una misma zapatilla la puedo copiar es decir irme a la herramienta mover pulsar una vez control para pasar al modo copia indicarle un punto voy a indicarle que la copia sea según el eje rojo ahí por ejemplo y con escala ahora en este sentido el factor de escala que le voy a indicar es menos 1 mismo módulo sentido contrario y me puede ayudar también de estas rotaciones para terminar de ubicarlas etcétera etcétera paso a perspectiva zoom extensión pues bueno este es el resultado final vale a lo mejor para el nivel de detalle que nos hace falta en SketchUp es más que suficiente si quisiera meter en SketchUp un nivel de detalle mayor yo lo que haría sería a través del programa de render de URI, de TARender etcétera introducir ese archivo a través de un proxy si no es necesario un nivel de detalle muy alto pues lo que haría sería introducir archivos simplificados y bueno esto es todo bueno hasta aquí el vídeo simplemente recordar los archivos de los modelos 3D tener los enlaces en la descripción del vídeo un detalle que es que realmente este ejercicio lo hemos hecho con archivos OBJ pero cualquier cosa que podamos cargar en Blender nos la podremos llevar con el mismo método a SketchUp ya bien sean archivos FBX, STL, 3DS, archivos de Blender etcétera etcétera si tienen un único material y una malla pues la forma de llevarlos es análoga así que ya sabemos un buen método para hacerlo y bueno pues si os ha gustado el vídeo pues like, suscribiros, compartir, bueno todo eso que se dice hasta luego, hasta la próxima ¡Gracias! Bienvenido